¿Qué tal, colega? Bienvenido al Podcast DIRCOM. En este año que comienza 2022, ya estamos repasando y viendo noticias y también todo aquello que nos van solicitando. Uno de los grandes problemas que tenemos, y el tema del cual voy a hablar hoy, tiene que ver con curación de noticias y contenidos. ¿Qué es la curación de noticias y contenidos? Y te voy a dar una herramienta, o te voy a nombrar varias, te voy a enseñar una, donde vas a poder curar las noticias. Pero primero, ¿qué es curar las noticias? A ver, vos sabés que al principio del advenimiento de la tecnología, digamos, a mitad de la década de los 90, nos sucedió que en el advenimiento de esta tecnología nos trajo muchísimas ventajas, incontables ventajas, y algunas contras. Entre ellas, una avalancha informativa. ¿Qué nos cuesta separar, depurar, pulir, aquello que realmente es bueno, fidedigno, fuentes confiables? Fuentes que uno elige, quizás es más difícil, pero hoy te lo voy a enseñar. Y también nos encontramos con estafas noticiosas, o fake news, o falsas noticias, que de hecho aquí, si querés saber más sobre estafas noticiosas, o fake news, hay otro podcast, que lo podés encontrar tanto en el canal de YouTube, de Grupo Dircom, Podcast Dircom, o en cualquiera de las plataformas principales de música y podcast, como Spotify, Apple Podcast, y otras. En todas ellas nos encontrás como Juan José Larrea, Podcast Dircom, Grupo Dircom. Hace un tiempo le hice una entrevista a Marisa Mosquera, que es presidenta actual de la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas, ella es panameña, casada con un argentino y toda su familia argentina, y viven allí en Panamá, en una familia muy linda, y con ella hemos hablado sobre qué son las, no las falsas noticias, sino las estafas noticiosas. Pero esto es por si querés profundizar, pero continuemos con el tema. Ahora, lo que yo quiero oír es cómo podés curar o depurar o pulir las noticias, para no caer en una confusión, una frustración al momento de estar informado de aquello que uno quiere, o de aquello que uno desea de un contexto social, pero insisto, teniendo confianza en esas fuentes, y no cayendo en noticias mercapodridas, como le dicen en el periodismo argentino, o no mercadería podrida, o noticias que son inventadas, etcétera. Entonces, antes de pasar un poco a lo que es la curación de noticias y qué herramientas utilizarlas, colega, quiero decirte que la tecnología no reemplaza, esto tenelo en cuenta, no reemplaza el análisis tuyo personal, el de tu propio gobierno personal, de todo lo que vos adquiriste, aprendiste en todos estos años de vida y formación, tanto en la etapa profesional como en la etapa personal barra familiar. La intervención nuestra, tuya, es siempre, y así lo será, muy necesaria, muy necesaria. La tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, el transhumanismo, poshumanismo, de estos temas podés encontrar también en el podcast DIRCOM. Nos ayudan, nos optimizan procesos, tal vez ayudan a una mejor calidad de vida, dije tal vez, pero no me voy a detener en ese tema, lo podés ver en entrevistas que le hice al español Albert Cortina, ahí en el podcast DIRCOM, sobre transhumanismo y poshumanismo. Pero nunca va a reemplazar la decisión, el raciocinio, tu propio nivel intelectual, pensamiento, reflexión, ¿no? Entonces, más allá de todo lo que vamos a ver ahora, tu intervención siempre tiene que estar. Optimiza tiempos, ahorra tiempos en la ayuda de la tecnología y esta depuración que vamos a hacer. Y lamentablemente, al menos por ahora, febrero del 2022, del año 2022, no hay una app o una aplicación o un programa, software, que reúna todos los requisitos necesarios para poder hacer una excelente depuración, curación de noticias, de contenidos. A ver, colega, si encontraste un programa, una app, una aplicación que realmente reúna muchas condiciones o más de las que te voy a mostrar con uno de los software para mí más idóneos, por favor, comentalas, mandame un WhatsApp, mandame un correo electrónico, ahí están mis redes sociales, mi página web, etc. Continuemos. Estos eran puntos a tener en cuenta, a ver, qué pasos debiéramos nosotros hacer, al menos la primera vez, que nos puede llevar un poquito más de tiempo, no mucho, y después uno ya lo va haciendo por carácter transitivo, ¿no? A medida que, una vez que aprendiste a recolectar fuentes, es como compartir. Incluso se hace desde el botón compartir. Muy bien, pasos que hay que tener en cuenta también. Vamos a buscar fuentes, a recolectarlas de aquellos medios, plataformas que uno confía. Vamos a aprender, tal vez, a filtrar por algo en especial y personalizar nuestro contenido. Además de todo lo que te dije recién, que se personaliza, también vas a personalizar por cuestiones como un hashtag, por ejemplo. Continuemos. Hablando de hashtags, hay una clase que doy completa, de más de 20 minutos, de algo que mucha gente cree conocer en profundidad, pero cuando lo ves en detalle, te llevas algunas sorpresas, o recordás cuestiones, ventajas que tiene el hashtag, etiqueta, palabra clave, tanto para poder informarse, como, colega, para poder difundir, distribuir información, noticias, en tu táctica, mejor dicho, en tu estrategia de comunicación, y que una de esas tácticas sea la programación de algo en particular a partir de un hashtag. Es algo fantástico. Pero ahí tenés una clase que lo podés ver más adelante, por si querés profundizar en ese tema. Una de las posibilidades que tenemos para curar noticias, para depurarlas, para obtener lo que nosotros queremos, es la red social muy utilizada en el mundo como Twitter, 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 como quieras llamarle. Ahí mismo, no es solamente buscar con el dedillo, con nuestros dedos, desde la pantalla de un celular, sino también que dentro de ella, y como ves, en otra clase voy a explicar más en detenimiento cómo hacerlo en el paso a paso, vos en esta red social tenés listas que podés configurar, armar vos solo, sola. ¿De qué manera? Vas ahí, como te indican en la pantalla, en el menú de opciones, a la izquierda dice listas, haces clic, y tenés listas tanto privadas como públicas, y vos creás tu lista. ¿Qué significa crear una lista? Arriba a la derecha, pones agregar lista nueva, le pones un nombre, un tema en particular, y añadís personas, usuarios, perfiles de esa red social, que tengan que ver con esa temática. Podés explorar por temas, y podés explorar también, todo está en el menú de la izquierda, por palabra clave. Pero insisto, en otra clase voy a enseñarles paso a paso cómo armarte esto. Otra de las redes muy utilizadas, hoy en el año 2022, continúa siendo Instagram. En ella también podés depurar y curar noticias. ¿Cómo? Mirá, además de seguir perfiles, escucha bien, pero ya haremos otra clase, en Instagram vos podés seguir un hashtag, una palabra clave, una etiqueta. Te estarás preguntando qué, claro, en el campo de buscar, arriba, o donde lo tengas, según tu software, tu sistema operativo de celular, dispositivo móvil o computadora, tenés el campo buscar, vas a poner la palabra clave, podés buscarla como directamente numeral, gato, almohadilla, dependiendo el país y cómo le llames, y vas a poner la palabra clave, ¿no? Dircom. Entonces te van a aparecer todas las publicaciones con esa palabra y la posibilidad, de como si fuera un usuario, de seguir a esa palabra clave. Entonces, cada vez que revises tu línea de publicaciones de las personas que sigas en Instagram, también te van a aparecer de esa palabra clave lo que se haya publicado. ¿Pero qué me interesa a mí para que te armes de depuración y curación de noticias y contenidos? Primero que conozcas, que lo vamos a necesitar mucho, lo que es el RSS, que se usa hace décadas. En realidad, en algunas plataformas lo dejaron un poco de lado, en otras, digamos, en muchas de ellas, no. RSS, Really Simple Syndication, o sindicación realmente simple. Se utiliza para transmitir a suscriptores, a seguidores, a aquellos que quieran saber algo sobre tu página web, personal, profesional, laboral, la de tus clientes, un medio de comunicación, etcétera. Se utiliza para suministrar, a eso es público. Información actualizada, pero escucha bien, frecuentemente. ¿Por qué? Porque cada vez que se publica algo, esta herramienta, el RSS, que el icono y logo es un cuadradito naranja, te lleva lo último publicado. Lo podés seguir y ver con distintos programas, ahora te muestro uno, desde el dispositivo móvil y desde una computadora, computador, netbook, notebook de escritorio. Hablo rápido para que esto no se haga muy largo. Entonces, acá estamos viendo como, por ejemplo, en distintos diarios del mundo, utilizan el RSS y los ponen juntos con los íconos de las redes sociales, que Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y aparece el ícono de RSS, que es muy parecido al ícono de Wi-Fi, ¿no? Y además también aparece, por lo general, o arriba de todo o abajo de todo, también aparecen las siglas que te acabo de comentar de sindicación realmente simple RSS. Y acá te muestro un diario como Infobae, de la República Argentina, el diario COPE, como también debajo de todo tiene, el diario COPE de España tiene la posibilidad de que te suscribas al RSS, gratuito. Te transmite y te trae la información completa o parte de ella. El diario El Tiempo de Colombia también lo tiene. Puse algunos ejemplos para que vos puedas llegar a ver. Ahora, ¿qué tenemos? Ahí es que existe la posibilidad de, para aquellos diarios que no te ponen a simple vista al lado de los íconos de las redes sociales que hay RSS, pero sí lo tienen. Hay extensiones que, por ejemplo, Google Chrome y otros como Safari también lo tienen. Lo podés ver aquí a la derecha de la pantalla donde te estoy mostrando. Es un iconito naranja también que lo podés descargar y va a aparecer, como te estoy mostrando, arriba en la barra donde se escriben las direcciones de internet. Y queda ahí esa extensión para que cuando vos ingreses a una página, si se ilumina ese icono naranja cuadradito de RSS, significa que existe y vos puedas copiarlo y llevarlo a donde ahora te voy a mostrar. Todas las dudas que tengas, escribime, déjame comentario aquí abajo en mi página web de juanjoselarrea.com o en los campos de comentarios tanto de YouTube como de las plataformas, o mencioname por mi usuario o mandame un correo electrónico. Lectores de RSS. Lectores de RSS son parecidos a una bandeja de correo electrónico. Insisto que es una herramienta antigua, pero muy necesaria con esta infodemia, esta pandemia informativa, esta intoxicación de información que tenemos y donde reinan muchas estafas noticiosas. Lectores de RSS. Feedly, que es el que más me gusta, pero son todos buenos y ahora lo vamos a ver. La mayoría son versión gratuita y tienen versión de pago. InnoReader, TheOldReader, GoodKnows.com, pero los tenés todos aquí en la página web, en la publicación. Tenés muchos más que estos. Hay miles. Yo te traje solo algunos. De hecho, si utilizás alguno que sea muy bueno, compartilo, colega, compartila la información, contame, así lo publico diciendo quién me lo dio para contarle a todos los demás colegas en Iberoamérica. Además, el RSS, insisto, es antiguo y algunos lo tienen olvidado. También sirve, que lo podemos ver en otra clase si te interesa, para distribuir desde tu empresa, de un cliente, candidato político, funcionario, vos mismo, se puede llegar a distribuir información con la aplicación RSS, programar automáticamente y gratis, te lo enseño cuando quieras, para que se publique automáticamente en redes sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn, que se envíe por correo electrónico a una gran cantidad de suscriptores como newsletter que tengas. Esto lo vemos en otro momento. Esto es para distribuir. Pero estamos hablando ahora de cómo me ayuda el RSS para curar noticias, para que solo yo reciba aquello que sé que viene de fuentes confiables. Entonces, para configurar un RSS, primero debemos visitar algún diario, algún medio, alguna página web, donde nos provean de una dirección, es como una dirección, un link, es realmente un link, un vínculo de este RSS. Vamos a configurar nuestro propio lector de noticias y vamos a ver cómo aparecen las noticias. El que vamos a usar se llama Feedly, F-E-E-D de dedo, L de loco, como yo, y la letra Y. Lector de RSS que permite organizar y acceder rápidamente desde una web, desde un navegador web, o desde su aplicación que la tiene y es muy buena, para teléfonos, smartphones, teléfonos inteligentes, desde una computadora, etcétera, y poder tener toda nuestra noticia que hemos elegido totalmente actualizada. También nos podemos podemos verlo desde otras aplicaciones que existen como Bing, Noticias, Google Noticias, Yahoo, pero nosotros ahora vamos a hacer el tema de Feedly. Acá tenemos Feedly, la página web. La página web de Feedly es Feedly.com. Ok, entonces lo que vamos a hacer nosotros es empezar, arriba a la derecha, voy a poner iniciar sesión. Puedo iniciar sesión con mi cuenta de Google, de Feedly, de Apple, de otras. Voy a poner con la cuenta de Google, yo estoy usando el correo electrónico de Flavio, del grupo DIRCOM. Ahí está procesando, me lo tomó, ya me anotó, ya estoy dentro, como estarás viendo. Déjame mover un poco la pantalla, ahí podés ver mejor todo, pero igualmente si lo estás escuchando del podcast, yo te lo cuento. Estamos ingresando a Feedly y acá lo que vamos a hacer es, todavía no tenemos ninguna, ningún RSS puesto, agregado, sumado, entonces no me muestra ninguna noticia. Pero a ver, por ejemplo, aquí donde estamos ahora es JuanJoséLarrea.com, es mi página web donde publico los podcasts y otras cosas, y como verás, aquí dice RSS. Sí, hay un ícono naranja, RSS. Voy a presionar el botón derecho del mouse y voy a hacer clic en copiar la dirección del vínculo. Botón derecho del mouse, se abre un menú contextual y elijo copiar la dirección del vínculo sobre esto que dice RSS. Vuelvo a la pestaña de Feedly, y a la izquierda, muy a la vista, hay un signo más de agregar. Entonces voy a hacerle clic, se me transforma y en el medio de la pantalla me dice que puedo buscar un tema, esto es genial, podría poner la palabra Lionel Messi, nombre y apellido, una marca, Grupo Dircom, un nombre también, Juan José Larrea, etcétera. O voy a presionar pegar, y aquí tengo la dirección del RSS, del podcast Dircom, que yo había copiado antes. La pego, me lo trae, le hago clic, procesa, y está trayendo el podcast. Acá está. Me dice, lo querés seguir, y me dice, Podcast Dircom, me está dirigido a profesionales, docentes, me das una explicación de lo que es este RSS, las últimas entradas, noticias, posteos, publicaciones, y le voy a poner follow, de seguir. Me dice, ¿lo seguimos directamente o lo agregamos en una carpeta? Este, ponelo mucha atención, es bueno que esté separado por carpetas o etiquetas las noticias que traigas. Esta, por ejemplo, yo le pondría la palabra a este RSS que voy a agregar, lo voy a guardar dentro de una carpeta que se llama Dircom. ¿Por qué? Porque acá agregaría todo lo que tenga que ver con comunicación, direcciones, directores de comunicación, etcétera. Ya lo tengo, y a la izquierda de la pantalla tengo la carpeta que se llama Dircom, que si la abro a la izquierda, me dice que tiene una sola fuente. Y aquí me aparecen, una por una, los posteos, publicaciones del podcast Dircom. Muy bien, esto es una carpeta que hemos creado sobre Dircom, pero ahora vamos a buscar otra página. Supongamos que yo quiero leer noticias de un diario. Este es el diario La Nación de la República Argentina. Si hablo rápido, es para que esta clase que llaman 20 no dure tanto, y vos cualquier cosa retrocede, lo pones más lento en la velocidad del reproductor. O al revés, si te ves que es muy larga, le acelerás la velocidad de esta reproducción. Lo volvés a ver, lo rebobinas, etcétera. La Nación, quiero noticias. Acá arriba no veo nada, pero voy a ir abajo de todo, y acá tengo, aquí tengo, aquí tengo, el ícono al final de todo, que creo que lo estás viendo, de el RSS. Ir a RSS. Y acá, en esta página, en vez de ir, voy a poner botón derecho del mouse sobre el ícono del RSS, copiar la dirección del vínculo. Elijo copiar en el menú contextual que se abrió, la dirección del vínculo. Vuelvo a Fitly. A la izquierda, como hice anteriormente, en el signo más, pongo agregar, pego, botón derecho del mouse, pegar, y aquí tengo una dirección de RSS que me dice que es del diario La Nación. Entonces, le digo sí, me aparecen las últimas noticias, le pongo seguir, follow en inglés, y acá me comenta, me pregunta, ¿lo ponemos en la carpeta DIRCOM? No, la verdad que no. Le voy a decir que me cree una noticia, perdón, una carpeta distinta que se llame noticias. Incluso le puedo poner noticias argentina, porque es un diario de la República Argentina, si yo quisiera tener de otros países. Y pongo agregar, como verás, a la izquierda de la pantalla, aparece una carpeta que se llama DIRCOM, una carpeta que se llama noticias ARG de Argentina, y si la abro, me aparece La Nación. Hago clic en La Nación, aparecen todas las noticias con sus fotitos, y acá a la derecha voy a cambiar la vista. Puedo poner como antes, título solamente, o vista de tarjetas, como lo estás viendo acá, aparece en foto, título y una breve descripción. Vista de artículo, dice, entonces iría bajando y tuviera cada uno de los artículos, o a mí cada uno lo pone como quiere, a mí me gusta más, título solamente. Si hago clic en cada uno de ellos, me aparece la nota que puede venir, o completa o parte de ella, con la posibilidad de que visite la página web para seguir leyendo, tanto haciendo clic sobre el título, como sobre abajo de todo. Esto nuevamente lo estoy haciendo para que lo veas. Estoy corriendo ahora la pantalla, cada uno de los títulos que uno está leyendo, cada una de las noticias, a la derecha te lo muestran, pueden ser compartidos en Twitter, Linkedin, Buzz, mandar por email, Evernote, que algún día vamos a verlo porque tiene una relación indirecta con la curación de noticias. Lo vuelvo a abrir, y lo mismo lo tenés acá arriba, podría pegar hasta el link de esta página. Podría marcarlo, ¿sí? Podría marcarlo. Y hay algo muy importante acá. Podría marcarlo para leerlo más tarde, lo hago, le hago clic en marcarlo, marco una noticia, ahora te voy a mostrar dónde queda, y también podría guardar esta noticia. Guardo noticias sobre una temática, tópico en especial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí podría poner, no sé, cine. Pongo la palabra cine, crear. Entonces ya está creado, y tengo una noticia marcada, y también la tengo guardado en una etiqueta, palabra clave, etcétera. Como verás, cuando me pone todas las noticias nuevamente, es que vuelvo a donde están todas las noticias, una me la marca como marcada, valga la redundancia. Pero ahora vamos a ver esto. A la izquierda de la pantalla, donde tengo las carpetas que he creado, de dircom, noticias, y acá irás creando cada una de ellas, arriba dice leer más tarde, read later. Le hago clic, y me aparece la que yo marqué recién, pero abajo también me aparecen pizarras, cine. Le hago clic, y acá me guardó la que yo etiqueté, le puse hashtag como cine. Esto significa que todas las que yo vaya leyendo, no importa de la fuente que provenga, las puedo marcar o las puedo etiquetar con una palabra clave. Vamos a hacer otro diario. Este diario se llama Página 12, también es de la República Argentina. Voy a ir hacia abajo de todo, y abajo de todo veo, aquí a la izquierda, que dice RSS. ¿Está bien? Entonces en este RSS lo que voy a hacer, en vez de presionarle un clic para ir, acá voy a poner no gracias, acá voy a poner botón derecho del mouse sobre el RSS, copiar la dirección del vínculo. Vuelvo a Feedly, voy al botón del signo más, que está a la izquierda a la mitad de pantalla, agregar, donde tengo que agregar pongo pegar, lo busca, y acá mira qué interesante. El diario Página 12 tiene la posibilidad de agregar varios temas de un solo RSS. Entonces supongamos, yo quiero Noticias de Economía. Acá dice Noticias de Economía, dónde lo agregamos, y le voy a decir que lo vamos a agregar en una nueva carpeta, que se va a llamar Economía. Crear. Y a la izquierda de la pantalla verás que está la carpeta DIRCOM, la carpeta Economía, y la carpeta Noticias. Pero no me voy a quedar solo con eso. Voy a buscar, aquí tengo, me puso medios similares, esto es algo fantástico también. Además del RSS que trajo, dijo, iguales o parecidos, similares a ese, tenés todos estos. Y me muestra un listado. Los voy viendo, y la verdad es que veo que el diario El Día de la Plata, la Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, tiene RSS. Le voy a decir seguir. Y ahora me dice, ¿en qué carpeta creamos una nueva? No, no, vamos a ponerla en Noticias de Argentina. Muy bien. Entonces, observemos acá a la izquierda de la pantalla. En la carpeta Noticias de Argentina, donde yo había guardado una fuente, la abro y ahora veo que tengo dos fuentes. Tengo la posibilidad de leer solo la fuente El Día, el diario El Día, la fuente La Nación, o miren, hago clic, colegas, en la carpeta que había creado Noticias Argentinas, que contiene estas dos fuentes, y me va a mezclar, por orden cronológico de fecha, todas las noticias, sin importar de qué fuente venga. Como verán, en este listado aparece La Nación, La Nación, El Día de la Plata, El Día de la Plata, El Día de la Plata, La Nación, y así, si tuviéramos 20 medios, los 20 medios mezclados, dependiendo del orden cronológico por fecha. ¿No es fantástico? Ahora, supongamos que quiero marcar una noticia. Entonces, estoy leyendo, esta, la voy a marcar, Punta del Este en Uruguay, la voy a marcar para leer más tarde. A la izquierda de la pantalla, si voy a Noticias para leer más tarde, ya me aparecen dos, voy a cambiar acá la vista, ya en leer más tarde me aparecen dos, la que había marcado antes, la que había marcado ahora. Pero supongamos que quiero, de todas las noticias de Argentina, justo estoy viendo, no sé, a ver, esta, hace malabares con la pelota en el semáforo, mostró cuánto gana y nadie lo puede creer. Este chico, supongamos que la quiero guardar y la quiero guardar en una etiqueta, no para leer más tarde, sino en una etiqueta que se llame cine. Pero esta etiqueta puede llegar a decir doctorado, tesis, cliente tal, lo que vos quieras. Nosotros acá podríamos tener, colega, una carpeta con el nombre de un cliente, entonces ir guardando las noticias que aparecen. Pero voy a ver, vamos a hacerlo en vivo, voy a abrir desde mi dispositivo móvil la aplicación de Google Noticias. Voy a ir subiendo y viendo alguna noticia en especial, a ver algo que me interese. ¿Por qué a Boca le conviene que Perú clasifique al mundial? Vamos a entrar en esa. Entonces uno está leyendo, por qué a Boca, bla, bla, bla. Y supongamos, colega, que esta noticia tiene que ver con algo que a nosotros nos interesa y queremos guardarla. Entonces voy a poner compartir y en vez de compartir y mandarla por WhatsApp, Telegram, guardarla en una plataforma. Voy a buscar Fitly. Acá no lo tengo. Voy a ver dónde lo tengo. Acá está Fitly, porque yo tengo guardado Fitly instalado en mi celular. Entonces yo ahora aquí tengo muchas etiquetas creadas. Entonces supongamos que la noticia de la cual estoy hablando tiene que ver con Apple. Le hago clic a Apple, como si fuera una etiqueta, y voy a poner hecho arriba a la derecha. Entonces ¿qué hizo? Esta noticia la guardó dentro de una etiqueta acá en Fitly. Puedo no solamente traer un RSS que me va a ir trayendo noticias y yo alguna de ellas guardarla en el RSS, en la etiqueta que acabo de crear, o poner Rich Leiter o leer más tarde. Y hasta acá llegamos. Te mando un muy fuerte abrazo, Dirko.